¿Qué es la metodología de los países desarrollados? Estamos muy atrasados con respecto al mundo, pero no solamente al mundo, en Sudamérica Chile nos superaba y en general en los países desarrollados la metodología está muy avanzada. Esto ayuda muchísimo a que se vuelvan ágiles los procesos, a que haya un trabajo colaborativo eficiente y a que tener unos resultados excelentes en todo el proceso de diseño y ejecución de los proyectos. El hecho de poder trabajar de la mano de nuestros diseñadores técnicos es una parte importantísima. Ellos tienen que estar en este proceso. Si lo hacemos solamente los constructores, no funciona. Yo creo que es importantísimo que todos participemos. Eso va a tener beneficios grandísimos para todos, económicos, en eficiencia y todo eso redunda en beneficio del país.